Ganar o ganar, no le queda otra a la balompédica que sumar este domingo los tres puntos frente al San Sebastián de los Reyes en la Fuensanta. Y es que los madrileños marcan en estos momentos la promoción de descenso con 22 puntos, cinco más que los blanquinegros, que en caso de vencer se acercarían a la salvación. Así como resalta el entrenador balompédico José Luis Montes, este encuentro representa una auténtica final para los suyos. El San Sebastián es el equipo que marca el descenso, está en el 16, 22 puntos, está ahora en zona de promoción y bueno, estamos a cinco puntos de ellos. Nos jugamos tres el domingo, si somos capaces de ganarlos vamos a estar muy cerquita de... Luego además tiene un componente además de Gola Verá, allí se empató, por lo tanto los tres puntos del domingo son cuatro. En lo deportivo Ada y Benítez y Cristian serán bajas, aunque Montes tendrá a su disposición ya a Jorge Campos recuperado de sus problemas musculares y a Javi Selvas, una vez superadas sus molestias en los isquiotibiales. El partido a las 12 de la mañana de este domingo en la Fuensanta. El partido a las 12 de la mañana de este domingo en la Fuensanta. ¡Gracias!